... Mirá que bueno está esto. El papa, el papa... ¿Qué tipo de papa es eso? ¿Papa mezclado con qué? Banano... ¿no? ¿Para uno mezclado con bananas? ¿Para uno mezclado con bananas? El papa, el chatillo, la rajuta, la ceriza, la banana, la tirita, la manzana, y la otra otra otra. Ahí va. Ahí va. Me doles esto. Me doles esto. Me doles esto. Ya también lo dejé. Ahí. ¿Dónde? Esto tiene abajo. Un fantasmita. Ah, este es el papa, ese que jugaba la tía Ana. No. Pero mirá cuántos palmas hay. Sí, y este 3D, este ya es. Ah, está buenísimo. Sí, pero fue una rariza. Está, eso... Ay, qué bueno está su padre. Está muy bueno, ¿no? Uy, el chico que van a ver si me llevan, o no, dios. �ye, lo ejemplo. Cuatro. Qué bueno. Es un look, sí que está bien, leo y élo y es de mí joven. ¡Suscríbete al canal! No sabemos ni qué es. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es que nos gusta, ¿no? ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no.